Hola amigos de Alchubo Digital y de Agárrate Colima, pues ya me encuentro aquí en el Estadio Jalisco en Guadalajara, en unos momentos más se llevará a cabo la rueda de prensa de los Bukis, los cuales se estarán presentando este 15 y 16 de septiembre, así que miren, ya a mis espaldas ya se está armando la rueda de prensa, así que en un ratito más les voy a tener toda la información para que estén al tanto. Bueno, saludos a toda la gente de Colima, nos vemos en un ratito con información totalmente en vivo de la rueda de prensa de esta gran presentación de los Bukis este 15 y 16 de septiembre aquí en el Estadio Jalisco.